Oración a la Santa Muerte Negra para conquistar a la mujer amada, para hombres. Yo te necesito, nombre de la persona amada. Ven a buscarme, nombre de la persona amada. Que llegues doblegada ante mí, nombre de la persona amada. Vas a llegar a demostrarme todo el amor que por mí sientes, nombre de la persona amada. Te esperaré al verte llegar rendida a mis pies. Santa Muerte Negra, cúmpleme todo lo que yo te estoy pidiendo, tú, Señora de la Noche, protectora dominante del universo y de todas las energías terrenales, te imploro que te metas en la mente y corazón de, nombre de la persona amada. Para que me ayudes a que ella me ame a mí, tráeme a, nombre de la persona amada. Domada ante mí, que cada uno de los pasos que desean hacia mí, que su corazón sólo me ame a mí, que su cuerpo necesite del mío. Mi querida Señora Santa Muerte, ayúdame para que, nombre de la persona amada. No pueda conseguir ningún placer ni tranquilidad si no es a mi lado, que no se pueda acercar ningún hombre y ellos tampoco la acechen a ella, aléjalos de su vida. Si ella no es para mí, que no sea para nadie. Santísima Muerte, Señora Poderosa te pido con toda mi devoción puesta en ti que le des a, nombre de la persona amada. La felicidad junto a mí, que su corazón, cuerpo y pensamiento sólo a mí me pertenezcan de hoy en adelante, en el nombre de la Santísima Muerte yo te lo pido, que nuestro amor imposible no sea. Amén. Hacer esta oración cuando hay luna llena. Rezar tres Padre Nuestros, tres Ave Marías y tres Glorias. Encender una vela roja antes de empezar. Fije siempre su mirada a la flama por espacio de diez segundos. Visualice a la persona amada y después proceda a rezar la oración. Hacer esto nueve días seguidos, conviene comenzar un martes o un jueves a medianoche. Dejar que la vela se consuma completamente. Pr登ar la vela. Gracias por ver el video